cómo hacer mini donas de chocolate en máquina una receta muy fácil muy rápido espero que te guste y comenzamos hola qué tal plebes cómo están bienvenidos a mi canal para nuestro vídeo de hoy vamos a hacer una receta de mini donas de chocolate con pocos ingredientes como miras aquí muy fácil de realizar vamos a retirar esto para acá para empezar a hacer nuestra receta yo esta receta la voy a hacer en esta taza medidora porque se me hace mucho más fácil para la hora de echarla a la botella con la que los la he hecho a la máquina vamos a poner un huevo un tercio de taza de aceite una cucharadita de vainilla vamos a mezclar un poco voy a poner un poco tengo tres cuartos de tazas de leche pero voy a poner un poquito primero y voy a mezclar así una mezcladita para que se integre bien el huevo en la leche aquí tenemos ya ahora le voy a agregar la un tercio de taza de azúcar mezclamos un poquito le voy a agregar ahora una taza de harina de trigo regular todo uso una cucharadita de tres cucharadas de cocoa y una cucharadita de polvo para hornear mezclamos un poquito así para que no salga volando la cocoa mezclamos y le voy a ir agregando yo la leche poco a poco para que no me quede muy líquida pero tienes que ir viendo qué tan líquida porque tiene que estar líquida pero no tanto vamos a mezclar bien aquí un ratito un minutito nada más no mucho nomás hasta que ya no haya puntitos de harina bien aquí le terminamos de agregar toda la leche yo sí me llevé los tres cuartos de taza de leche ahorita te voy a mostrar cómo debe de quedar aquí aquí tenemos ya mira así debe de quedar hay que poner a precalentar nuestra maquinita un minutito dos minutos aquí la maquinita te avisa cuando ya está caliente cuando se apague el foquito es que ya está lista vamos a engrasar un poquito aquí yo nada más en graso una vez no en graso más nada más la primera vez y le vamos a agregar aquí yo le voy a dar así como dos vueltas a que se llene casi se llene la el huequito que trae aquí para que salgan bien esponjosa así vamos a echar bien tiene que estar liquidita la maquina la mezcla perdón para que salga bien por la maquinita esta vamos a dejar un minuto y medio y luego vamos a voltear aquí ya está ya pasó el minuto y medio le vamos a dar la vuelta todo depende la máquina y máquinas que dicen que la tienes que dejar tres minutos así de corrido y pero esta dice que un minuto y medio mira estas de chocolate quedan bonitas porque no se nota la diferencia de un lado de otro quedan bonitas de los dos lados vamos a esperar otro minuto y medio aquí ya están mira las vamos a sacar las voy a poner a enfriar en una rejilla así las vamos a sacar están calientes me estoy quemando quedan muy muy esponjositas y está muy de muy buen sabor esta receta de tonitas de chocolate le voy a poner más así vamos a hacer otra tandada aquí ya no le engraso yo nada más engraso la primera vez aquí ya no engraso ya las pongo así la botellita hay que ponerla así boca abajo le ponemos otra tapita para que la mezcla se venga hacia abajo y no va a tallar para sacarlas vamos a esperar otro minuto y medio aquí ya están listas mira aquí está le vamos a dar la vuelta así le damos su vuelta así para que se termine de cocinar por el otro lado aquí ya está esperamos el minuto y medio aquí ya están listas ya pasó el minuto y medio las vamos a sacar para dejarlas enfriar para decorarlas o glasear las tienen que estar bien frías frías completamente para que no batalles y el chocolate se pegue bien a la donita y no se derrita y no dure mucho en secar vamos a secar a secarlas hoy a sacarlas y a dejar que se enfríen para poder decorar y para aquí las tengo mira a mí me salieron 35 si rinde más esta mezcla esta receta perdón aquí tengo yo chocolate blanco chocolate oscuro y tengo chispitas o grajeas es no perdón es chocolate con leche no es chocolate oscuro las vamos a meter así como a la mitad nada más las sacudimos para quitar el exceso y las vamos poniendo aquí en un platito en una rejita en lo que quieras y les vamos espolvoreando espringos o grajeas o chochitos o puedes agregarle también del mismo chocolate así como en tiritas también lo puedes hacer y con el chocolate blanco hacemos lo mismo bañamos nuestra donita como a la mitad más o menos así lo metemos al chocolate y como la mitad sacudimos para quitar el exceso lo ponemos aquí podemos hacer unas cinco o seis donitas y luego después de echarle los espringos o las grajeas o los chochitos como los conozcas porque no sé se seca rápido pero no tanto entonces podemos hacer eso unas tres cuatro cinco y luego ya le le rociamos o le esparcimos o le echamos echamos en la decoración los chochitos o lo que le vayas a poner vamos a seguir decorando y ahorita volvemos para terminar nuestro vídeo y pues así queda ya nuestro vídeo de hoy que fue donas mini no donitas en máquina de chocolate muy muy fácil muy rapidito espero que te haya gustado si te gustó regálame un like suscríbete toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones comparte para que más personas nos conozcan y sigamos creciendo hasta luego un saludo